Bueno, este es el interruptor de flujo de agua que voy a poner ahora en la máquina, en la K40. Esto lo que hace es detectar que hay agua pasando de un extremo a otro y entonces abre el circuito. Es como un interruptor. Nos puede ayudar, pues si se para la bomba por cualquier casual o se interrumpe el flujo de agua, pues esto lo detecta y no dejaría que se encendiese el tubo. Esto se conecta exactamente aquí. En la letra P y G hay un puente ahora mismo. Hay que quitar ese puente y conectar ahí la clavija. Entonces si el interruptor detecta que no hay flujo de agua por el tubo, lo que hace es parar la fuente. No va a conectar el tubo. Porque sabéis que si el tubo no recibe agua fría, se calienta muy rápido y eso puede hacer que se estropee con bastante facilidad. Entonces el tener el interruptor conectado nos va a salvar alguna que otra posible avería de que se rompa la bomba y se quede sin circulación. Y empieza a calentarse el tubo. Bueno, aquí ya está colocado el sensor. Yo lo he puesto en el tubo de entrada, el que mete el agua fría al tubo láser. Y los dos cables, como os he dicho antes, pues se conectan a la letra P y G. Ahí se ve que ya está puesta la clavija con los dos cables. Es bastante sencillo y con esto nos podemos ahorrar un susto. Vamos a probar el láser. Y ahora vamos a apagar la bomba. A ver si... Así que como medida de protección funciona bastante bien.